En la urbanización metrópoli de mexicanos, los residentes están preocupados ante el alza de asaltos en la zona conocida como el tobogán. Ellos aseguran que algunos son cometidos a mano armada por sujetos de colonias aledañas. Se está viendo que andan dos en una moto y andan asaltando a cualquiera y les roban teléfonos a los niños, a las mujeres y a los señores de edad. Les están asaltando a cada dos días. A pesar de existir vigilancia por medio de cámaras instaladas por los mismos habitantes y realizar denuncias constantes, los afectados dicen no sentir el apoyo de las autoridades. Un vehículo también anda asaltando, anda con un tiburón así encima del carro, es un carro verde que anda asaltando aquí en la metrópoli. Otra situación que aqueja a la urbanización metrópoli, en este caso a los conductores, es la gran cantidad de baches y hundimientos que presenta la calle Las Margaritas. Pero esto no es de ahora, sino que ya tenemos meses de tener así dañadas las calles. También es así que los vecinos nos ponemos de acuerdo y ponemos piedra y tratamos de solucionar el problema, pero yo creo que esto le compete a las autoridades como la alcaldía o no sé si el fobial. Esto es un mal que se ha prolongado durante mucho tiempo ya, porque ni la municipalidad ni el gobierno central pues se han interesado en mejorar las calles urbanas. Señalan que es común que varias piezas de los vehículos se dañen de forma recurrente generando un gasto extra. Pues se arruinan los amortiguadores, todo se arruina porque usted sabe también que las lluvias son las que lo arruinan y aquí pasan muchos carros también. Es un conjunto de, en lo general por todo, carrocería, motor y amortiguadores. Ese es un costo adicional por el mal estado de las carreteras. Pues todos los automovilistas que pasan por acá por la zona pues se ven afectados con problemas de la suspensión y también de los amortiguadores, ¿verdad? Que sean presentes y solucionen pues el problema que nos afecta tanto a los que somos de la colonia como a los que van pasando, porque esta es una arteria principal. Los afectados en esas problemáticas esperan que este llamado llegue a las autoridades pertinentes y puedan solucionar a la brevedad sus necesidades. Para Frente a la Comunidad, Carla Torres. Gracias. Gracias. Gracias.